chicos en moto con rosa pero pero es que como no estaba todo junto vamos a hacerlo otra vez pero el youtube es de futurist gamer por favor suscribiros que tiene muy poco y me da pera con lo que me ha hecho hacer estas series no me voy a decir nada aquí está el link vale en el vídeo que más retos con la bolita de brawlers no vamos a traer justo ok y éramos más este es el mismo que antes no ha tocado pero no vale 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 y la leche tenía el volumen a tope que tenía el volumen a tope no 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 es que no es que se me colado y otros que las para esta mierdita le damos igual y no se hace estos retos y me está me estoy tomando aquí güey sí 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 lo metí lo metí lo metí lo metí o como que llamarlo xd x y no voy a decir nada más de ese tema porque me pone los nervios también venga 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 ganemos esto y como antes y vamos a ganar los 100 a la pasada su wey pero es que no me entero que es esto no no para y en la pasión la pasada fruto fruto y para y ya hemos ganado ya hemos ganado y esto es muy fácil nos vemos en la ruleta de la suerte de la suerte de lograr y aquí está muy bueno es que no nos vemos ahora y en una habitación sin nadie por la siesta que repel usno que repel us ahí ahí está ahí está venga venga carga 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 ahora ahora en serio me estás jodiendo me estás jodiendo me estás jodiendo porque no me toca ninguno bueno me toca que está al lado de rosa me estás jodiendo sé que me estás jodiendo no voy a decir nada más me estás jodiendo por favor lo he dicho por favor que vergüenza qué vergüenza doy lo siento es que doy vergüenza bueno 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 lo vamos a poner a poco ¿cuál dijimos gente? ponen los comentarios ahora mismo en el directo bueno es que no estamos en directo es que estoy para allá de la cabeza oh jamaica no 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 lo he puesto sin querer lo he puesto sin querer que no quiere jugar ese eventito que no me gusta ni nada ni aunque me den cocido no lo probaría que he cocido en mi comida favorita o sea es atrapaje más pero atrapaje no lo probaría pero lo de pero solo porque estaba atrapaje más en eso ¿vale? venga 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 se pensaban que me iba a curar con toda la vida y en plan bueno eso no lo pensaban es que ya saben que que es el gadget este no el gadget no el gadget no la vidas la vidas venga venga ahí 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 venga venga porque están matando mi perro perro ostras eh ojito ojito eh ojito bueno vamos burro 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 eh eh metes en propia anda metes en propia que no 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 ya le hemos cagado ya le hemos cagado bueno bueno no 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 manca la he cagado yo la he cagado le he cagado le he cagado le he cagado por favor no 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 eh no no eh es que siempre la cago no me desco estar en esta vergüenza de gente en esta vergüenza de gente vergüenza si me desco estar que vergüenza o sea le he cagado justo cuando estoy grabando le he cagado eh pero muy bien bueno por lo menos vamos a ganar que ya que ya me aseguro yo de que vamos a ganar hombre eh vale no vamos a ganar eh nunca bajé la guardia chaval le he bajado la guardia eh burro venga moreta jeje lo digo en el juego no soy mala persona que te creías tú eh yo creo que la guardia chaval creo que la guardia chaval yeah manca manca es gracia obviamente bueno es que estamos tan eh mira vamos a invitar eh mohamed bueno vale le iba a decir estas palabras al mohamed mira le iba a decir estas palabras hijo hijo que no voy a estar en ese amistoso estoy grabando algo diferente y luego juego adiós perro 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 Gracias.